Ok, vamos. No sea posible, no hay paz razonable, felicidad engañosa, un estado de ira que te hace creer un dios. Entonces, lo que se dice distinto, de seguro se escribe igual. Lo que se dice distinto, de seguro se escribe igual. Hay cabezas cortas, un peligro mortal, ofensas líquidas sobre un desierto prohibido de lluvia. Los naipes de mi torre son las ruinas de mis versos. Siempre va conmigo la más bien desolación. Lo que se dice distinto, de seguro se escribe igual. Lo que se dice distinto, de seguro se escribe igual, igual, igual. Y cada tarde pasa el sol más veloz por mi casa. Y cada tarde pasa el sol más veloz por mi casa. Y cada tarde pasa el sol más veloz por mi casa. Y cada tarde pasa el sol más veloz por mi casa. ¿Se ayudó bien? ¡Va! ¡Gracias!